y la princesa les dije también a las vacas pero va pero imagínense que había una gente allá arriba que les decían princesa de las perras a presentes y también y así y a la negrita ley negra le dicen y la maría la caituda la maría de que le gusta que le digan la caituda no pero es que la práctica prácticamente a la pierna para ustedes sí para a medias de paradas vamos a ver pues si no está estamos diciendo parado parado y no se van a mirar las piernas vaya el nombre el nombre vaya usted que adivine y todo va es que es lo que saca primero el hombre antes de orinar a mí me pregunta como que soy hombre ella la tiene que romper con responder ustedes no vamos para todos voy a ver qué es lo que se sacan el primero por inar es la pata la pata la pata la pata nos pregunta de mujeres no 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 saben de mí algo no 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 cuando ¿De dónde la mujer se casa y el hombre que es el primero que le mete a la mujer? A los niños, a los niños. A los niños le meten. ¿Y qué es lo que crece cuando se casa la mujer y el hombre? A la familia. A la familia a tener bichos. Las preguntas están como, después que nos casemos nos vamos a responder ahorita. No, ahorita no, ahorita no. Te pica pa' María. ¿Y qué frío tiene pa' María? Le pican bien y me voy rascando. Entonces voy a hacer la entrega del amigo. Venga Micho, ¿qué? Yo voy a hacer la entrega de los 110 dólares que mandó el amigo Federico del en vivo. ¿110 tusa? Sí, sí. Fue un carotón de 50 hasta allí. Las chicas no ganaban premios. Yo quisiera ir al caro, le mandan 12. Bueno, entonces el amigo mandó 130. Yo siempre digo hasta aquí lo que me mandan amigos. Sí. Me dijo que le diera 120 a la amarilla. 110 a la amarilla. Sí. Después de máscara. Sí. ¿Qué? No, lleva algo parecimiento. Un poquito más alto y así. Bueno, para lo del terreno siempre. Entonces aquí le hago la entrega. 50, 60, 80 y 110 dólares que el amigo Federico Quintana le mandó el envío para el envío para el terreno. Para completar los 500 dólares y luego se pasaron de 500 dólares. Ahí está. 560 dólares. 560 dólares. Sí, porque 450 más 110. 110 eran, va. Sí, porque 130 mandó 20 para usted y 110 para mí. Ajá, así dijo, va. Sí. Claramente. Así que yo de mi parte agradecerle al amigo Federico, pues muchísimas gracias. Diosito le bendiga y le multiplica esta bendición. Pues ya con esto tenemos 560 dólares. Pues muchas gracias. Diosito le bendiga y le va a multiplicar ahí esta bendición que usted ha hecho llegar a mí. Si le quiere. Uno de las noches, bella que hoy. 110 para Katherine y 20 dólares para ustedes. Para mí. Ajá. Para mí. Gracias porque le mandó los 110 a Katherine para completar lo del terreno. Supuestamente eran 700, va. Pero nosotros dijimos que con 500 salíamos porque la Katherine ya había hablado con el dueño del terreno. Entonces le quitamos mi máscara. No. Entonces. Vale. Entonces este. Ahora vamos a hacer el conteo que para que tenga cabalos 160 máscara. Ajá. Jajá. 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 agradecerle al amigo también cito va que le mandó 200 de ahí el amigo erifune también le mandó 100 para la de las listas va el amigo la amiga petra le mandó cuánto le mandó 100 también 50 y 50 para comprar la a 50 digamos ahorita vamos a hacer cuenta de esto sí ya esté prácticamente ya catherine ya prácticamente les reunimos gracias a dios primeramente vaya los amigos suscriptores y todo el esfuerzo de nosotros que hicimos van ahí vean ustedes si lo quieren agradecer o no una gran oportunidad que se le había presentado la cátedra y en verdaderamente desaprovechar una oportunidad y me pica la mano duele pues porque puchica le va a dar el pisto y gracias a la mano y dios le paga mucha bendición no ajusta es de promoción para los turistas de otros lados entonces hay que cuente los catherine 10 por 10 50 no le voy a decir yo lo que le dijo la amarilla porque no 50 usted es más loca 60 por rato 70 80 90 100 100 100 lucas ahí 100 1,2,3,4,5 100 en la niema risol 120 120 140 160 180 200 200 que le deje a la niña marcel dice ay yo me lo voy a llevar 220 240 260 280 300 300 300 320 340 360 380 400 450 450 450 vaya de esto no 200 tienen que ser aquí 450 y tengan esto ahí vaya prácticamente aquí son los que mandó el amigo Sigtova los 200 dólares de la rifa se hicieron 200 dólares que la amiga petra mandó los 50 para comprar la gallina y la tunca entonces se le hicieron 200 dólares y tamba 100 del amigo eric y 100 que vendimos entre todos nosotros ajá pero bueno 200 dólares que se hizo de la rifa va entonces los 50 dólares esto se lo lleva para la casa esto es lo que le mandó a la amiga petra y los 110 que tiene la catherine aquí son del amigo no el amigo federico quintana de la rifa la amiga petra y los 110 del amigo este federico quintana entonces va todo fue un éxito va de esta mini celebración que hicimos de esta rifa de esta gran rifa de la de la de la rifa pues este decirles que muchas gracias a todos los amigos que los apoyaron y los que no los apoyaron pues dios me lo bendiga siempre vaya decirles que les vamos a anunciar un adelanto mapa decirle que prácticamente vamos a hacer otra rifa por lo de máscara para seguir construyendo construyendo la casa de máscara entonces va se va a rifar ahorita prácticamente tenemos un pirigüey ya va va a rifar un pirigüey va a ser tres premios pero los otros dos premios falta de conseguirlos entonces para la idea es un ventilador una cocina y un pirigüey primero el segundo y tercero lugar va entonces prácticamente tenemos que todo eso tenemos que vender 500 500 números yo creo que la cat la catrita en pie va de la lista que le va a regalar de vuelta como no era regalo 200 200 200 ya lo he hecho pero es un poco que nos va a atrapar ya vamos a ver qué día el cochinito que tenemos ahorrando no este sinceramente va este yo mis listas era plan que mi mamá me las iba a sacar con la impresora que estaba en la casa el detalle es que se jodió entonces ella ya no me las puedo sacar entonces de la lista esa ella me las sacó pero por aparte va o sea ella gastó pagó pero no lo que se paga por las listas sino que menos entonces vaya entonces si ya la catherine no puede puentos para pagar 100 listas no pasa nada yo les regalo 100 listas 100 por eso ya les queda 400 a ustedes yo creo que de 500 a 400 hay 100 de diferencias como eso te dice vos las regalas ya hechas prácticamente yo las traigo ya cortadas pues como las traje yo las 100 listas ya mincho tal vez regalo otras 100 y así podemos hacer la cabuda entre todos pues es pedrada mincho es pedrada mamá es pedrada no no es que miren vale 10 centavos la copia y trae dos listas en 1 dólar son 20 listas en 5 pesos son 100 listas ah pues no hombre todas las malas críticas que hiciste ya no me gustó pero ah pues no 10 dólares 200 ajá en 10 dólares son 200 listas y allá andábamos en quequipula y un puño de reloj que había mami chingada no prácticamente vaya el primer lugar va a ser un pirigüey de máscara este un ventilador y una cocina de dos quemadores que valen como 55 dólares el ventilador vale como 22 dólares ajá vaya entonces este el 25 porque no sabe uno no hijo no hay que exagerar mucho 20 lo más 22 lo más pues pero allí los premios no conseguiría más caro o como hace pues este la verdad ahorita este no tenemos nada digo la amarilla pues si te ponga también pues le prometieron una cosa es el primer lugar ya le prometieron el pirigüey el más grande el más el primer lugar pues puchica yo por rato lo puedo darle indirecta que tiene esta mujer viva hombre por eso yo porque yo sé lo que le dices no por eso yo mi regalo va a ser 100 listas máscaras porque yo sinceramente pero ustedes tienen que tocar tienen que tocar porque toda la vida toda la vida de todo el pago de ver pues está igual a la mucho menos que cada día que no que simplemente uno se les presentan gastos que uno no tiene en mente y no tiene donde agarrar pero también tiene alguna persona que le preste uno sabe que está trabajando para pagar algún gasto prácticamente es prácticamente el sueldo del canal lo típicamente es seguro pues es seguro en cambio de la norma no y la norma ella bicha ya tiene visto agata agata pero agata el millón todos los meses que uno debe todo el pago yo todos los meses lo dejo no yo de aquí para allá lo voy a dejar los meses lo voy a deber yo porque ajá siempre cada vez que te pague la chelona menos 20 pesos para guardarlo para el pasaje no es el caso que ya voy de aquí para adelante después lo de yo me siento muy contenta porque va a ser algo pues para mí en el futuro usted ya va a ser dueña completamente yo debo ya yo debo ya yo siento que con una jarana así yo no me quejara como esta maestra de la marina y la catra no hay que quejarte porque yo le digo te voy a deber eso voy a deber eso pero yo no me voy a quejar dejá de ver uno y sin trabajar es de gracias a Dios tiene salud y tiene su neta porque lleva un neto por encima de ver y trabajar y no este y no tener una oportunidad o tener en que estarlo invirtiendo que se vaya viendo pues en el futuro uno diga prácticamente ustedes ahorita no lo ven y lo van a ver a largo plazo yo si lo voy a estar viendo estas jaranas mías voy a decirle estos niños voy a decir yo no yo siento que una jarana así va yo y nunca quejense porque lo que deben nunca quejense porque prácticamente este es un esfuerzo que están haciendo pues yo no me quejo yo le digo a la cárcel no lo voy a pagar hoy no lo que pasa es que a veces uno va a ser topa no tiene dinero pero imagínese deber y no saber que no le va a servir para nada porque usted ya se lo comió tal vez y no va a haber más a futuro eso que debe o sea es más difícil todavía a que esté pagando algo que usted sabe que va a ser suyo que a la larga pues prácticamente es un futuro que está usted pagando es igual a va que la gente que paga caja va hay hogares que pagan caja para los muertos cuando ya peso comba ya se lo llaman pero imagínense pero ya es pero es prácticamente eso es prácticamente eso es estar satisfecho uno porque tarde o temprano se va a morir alguien es verdad no hay nada en detalle que a veces yo no se asusta la muerte ya no llegan de uno vaya mi abuela pagó la caja la terminó de pagar y ahí te la llega vaya este yo he visto casos de que están pagando la caja la terminan de pagar la caja y cuando vienen a reclamar la caja no se la dan solo quedan con el gasto depende depende mi abuela ahí tiene uno mi abuela ahí tiene uno yo había visto casos de que se mueren y no se dan la caja le toca comprar la parte porque no le dan la caja piensen que cuando murió mi abuelo ya mi abuela ya tenía la caja pagada ajá ya tenía la caja pagada entonces va solo llamaron va mi abuela va pagando 3 mi tío israel ya la mujer ya tenía pagada la caja pues ya solo la llamaron pues ajá mi abuela no le digo pues que mi abuela pagó la primera si no el año pasado pagada el año imagínense que en noviembre en noviembre de un año a tres años murió mi abuela al año en enero pasadita del año va el siguiente año en noviembre en ajustó año la abuela después muerto va ya en enero del año pasado murió mi tío en febrero de otro año se fue mi papá ajá y este va prácticamente de enero a enero de este año es un año y ya en febrero se fue mi papá un año a año va ajá año a año se los llevo mi abuela está haciendo el vuelo hubo en la recogida muy muy rápido está mandando una llamada para ni llamarse a una serio es que ya me dio algo de escalofrillo se la bajaron con los pies para adentro a ver es creencia hombre no es que ya cuando ya te viene cuando ya le toca a uno le toca pues aunque no llegue el año los nueve meses pero lo que le quiero decir que ya mi mami también ya tenía la caja pagada también pues ajá así es así que yo de mi parte agradecerle a todas las personitas lindas hermosas de presión que me ayudaron verdad para lograr mi terreno joint 초 a ver y estaba así entonces casi esto lo esperamos ya el papeleo ya del de este contrato formal ya y todo 1 y por el primer adiós ya pronto voy para allá bueno y así nos vamos a ir de pie y nos vemos en un próximo video